Bien de bienvenidos Positivos y Positivas a No Hacía Falta Bueno, hoy es un video que quería hacerlo, necesitaba hacerlo y es algo bastante triste para mí porque me toca una fibra íntima muy profunda y que me causó bastante, o muchísimo dolor mejor dicho que es la muerte de Marcos Moustock, integrante de Le Luthier un conjunto humorístico argentino que marcó historia, absolutamente historia por ser increíblemente talentosos, creativos y hacer piezas de arte, de comedia, musicales increíbles ellos parodian o parodiaban géneros musicales superando a lo que parodia por lo general es que la parodia suene a ser una caricatura inferior a la pieza original bueno, Le Luthier ha sabido lograr parodiar algo superando a lo que parodia eso los hace geniales y Marcos Moustock era uno de los líderes y fundadores de Le Luthier y yo me crié escuchando a Marcos Moustock, que fue el primero que escuché en la cantata laxatón y me causa mucha tristeza hoy simplemente quiero decir eso, decir que lamento muchísimo la pérdida física de este excelentísimo artista y enorme persona porque tuve el placer, el honor y el orgullo de conocerlo personalmente en más de una oportunidad y hablar con él y era una persona intachable, de un humor increíble y una inteligencia fenomenal grupos como Le Luthier no sé si se van a repetir, no sé si es fácil repetirlos son excepciones que aparecen en la vida y yo desde chiquito yo tuve la suerte de escucharlos ¿por qué digo suerte? porque a mi padre le gustaba Le Luthier y yo tuve la suerte de poder agarrar unos discos que mi padre tenía y escucharlos primero escucharlos y después con los años verlos en videos y deleitarme con todas las obras maestras que hicieron me mataba de la risa, me mato de la risa porque siguen vivos, porque sigue todo el material vivo, recontra vivo y cuando me enteré en el día de ayer, 22 de abril, es como si alguien familiar mío se hubiese muerto porque me crié con él, aprendí a querer la comedia, a querer ser comediante con él, con ellos diría, con todo Le Luthier pero con él en particular porque fue el primero que escuché yo lo que quiero simplemente dejarle un abrazo enorme a él y a todo el grupo de Le Luthier y dejar algunos de los que para mí fueron momentos que me marcaron no voy a decir mejores, porque mejores tendría que poner un video de, no sé, 6 horas algunos momentos que para mí fueron importantes y es un mínimo, chiquitito e insignificante homenaje y eso, Marcos, esté donde estés, fuiste, sos y serás enorme les dejo un abrazo grande, les voy a dejar ahora, ahora no se vayan, les dejo ahora lo que para mí son momentos que a mí me marcaron y que fueron importantes para mí de Marcos y nos vemos en el próximo video, chau chau cuando Mastropiero fue dispuesto a componer música para cine, dos hechos le produjeron fuerte impacto el primero fue la imponencia de los estudios de Hollywood decidido a triunfar, Mastropiero fue directamente la productora más importante de todas intentaba entrar por la puerta grande la puerta grande estaba cerrada y ese fue el segundo impacto Mastropiero fue recibido de cualquier manera Mastropiero fue recibido de cualquier manera esa tarde estaba yo en plena montaña cuando me sorprendió una tremenda tormenta de nieve como pude, llegué hasta la cabaña más cercana ¿Hay alguien en la cabaña? ¡No! ¿Y allá afuera? ¡Tampoco! ¡Pase, pase! ¡Está abierto! Gracias ¿Mucha nieve afuera? ¡No! ¡Caspa! Mastropiero era muy amigo de la duquesa de Lowbridge mujer madura cuyos encantos no habían disminuido con los años habían desaparecido Mastropiero fingía ardorosa pasión por la duquesa pero a sus espaldas le hacía la corte a su hija Genoveva de esta manera siempre podía ingresar en el castillo y frecuentar a su nieta Matilde semejante juego de simulacros galantes daba excelentes resultados no era la primera vez que este sistema era utilizado por las tres mujeres Quien más ha reflexionado sobre la música para televisión sea el compositor Pierre Pérez Fitzner autor del libro titulado La corchea y el horticón, interacción y propuesta A dicho libro pertenece la célebre frase que dice De cada 10 personas que ven televisión 5 son la mitad Señor agricultor para que su ganado porcino la rinda más y mejor Laboratorio Speed presenta su nueva Suciedad para chiqueros Por camiseria Por camiseria Por camiseria Envasada totalmente al aire libre Lo que garantiza su perfecta contaminación Suciedad para chiqueros Por camiseria Por camiseria Por camiseria Por camiseria Por camiseria La mejor suciedad para sus chanchos Y sus chanchos parecerán verdaderos ¡Chanchos! Mami, mami, cuantas bolillas No se preocupe señora Mata bolillas, no pol Cuida su ropa Falta la primera hoja Un amigo, el público ¡La hoja! ¿Qué podemos agregar? Sobre la biografía del famoso Del célebre compositor Lajos Lajos Imrejazi Que no se haya dicho ya O que sí se haya dicho Algunos especialistas Algunos especialistas Opinan que ciertos animales Son sensibles a la música El compositor más tropiero Entre ellos Entre los especialistas Los especialistas Le Scapprimen Este es el Más